¡Pokémonos! Vale, después de cargarlo un par de veces Voy a continuar Y vamos a volver a Ciudad Fucsia A comprar vallas Y así Para, 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 para Porque eran muy buenas las vallas A mí me gustaban mucho esas vallas Porque más que nada Porque te recuperan 100 puntos de vida Las vallitas de los huevos Así que creo que es buena idea Entonces vamos a volver Con la idea ahora de De que no nos encontremos a Naide Miada La madre Bueno, bueno, bueno No importa mucho, eh Eso ya está Signal, vean Y Naslif Naslif este va a ser tirárselo Pero de una manera impresionante Oh, qué malo Este ya lo superamos en su momento Vale Entonces Vamos a ponernos Zenutrios a A vallas Vamos a ver Vallas Citrus Berry Podríamos ponernos hasta 90 Para toda la aventura yo creo que 40 50 Suficiente Está bien Está muy bien Boludo Está muy bien Vale Y Y Vamos a recuperar vida Gastamos un puntito de curación Porque no nos quedan pepes Básicamente Tiene Citrus Citrus Perfecto Vale, y con nuestros Dos pedazos de Pokémon Porque son unos pedazos de Pokémon Vale Pues con nuestros dos pedazos Espera Da igual Da igual porque seguramente ya hemos cogido ahí Pero no pasa nada Vale, con nuestros dos pedazos de Pokémon Nos vamos a A ¿A qué te dedicas? Yo soy rockero Ah, guau Cantazo, tocas la guitarra No, no Yo junto rocas y las vendo Vamos a Vamos a Ciudad Zazafrán Y derrotemos ahí a A los pinches huevones Que nos están pincheando la La pinche vida Por favor, chicos Los que seáis latinos Y me queráis decir estas chorradas No os enfadéis Ya sabéis que soy un poco Bobo Bobo de naturaleza A esto ya nos enfrentamos A la ida, ¿cierto? Pues entonces Quédete Ah, qué bien Ala En fin ¿Qué está diciendo? Eso Vamos a volver a Ciudad Zazafrán Y Vamos a Pasarnos la La torre La torre Porque nos da las cosas Las cosas útiles Hasta derrotar al Team Rocket Espero Mierda Ahora Y de ahí No habíamos ido todavía A Ciudad Zazafrán Figurati Figurati Vale O no pasa nada A ver qué tiene este Metapod Pues tendrá Del mismo rollo Voy a hacer Defensa férrea Vale Y defensa férrea Otra vez Porque si son ataques De tipo bicho Me hace casi nada De acuerdo Tenemos pocas limonadas Tengo la valla O sea que Rayo 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 doble Doble rayo No pasa nada Doble rayo Vamos a otro Doble rayo Otra vez Psico Psico Mierda Venga Metapod Perfecto Vale Kakuna Este será Tipo veneno Psico rayo Uff También tenía doble rayo Vale 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 ¿Por qué le he hecho yo Doble rayo también? Confusión Confusión Aquí no he visto nada La verdad que no chicos Pues eso Este No sé qué tipo es Silcún Será también Será bicho simplemente Entonces Pues vamos a hacerle un surf Y por aquí otro surf Y Por favor Ayúdame Mi hija se ha perdido Vale vale ¿Cómo se llama? Esperanza Pues imposible Porque la esperanza Es lo último que se pierde Continuamos Kaskun 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 Bueno pues entramos a Yey Entramos a Ciudad Azafrani ¿Cómo está el Team Rocket? Pues habrá que derrotarlo ¿Qué os parece? ¿Bien? ¿Todo bien? Fugio A ver Cura todo Vale Sí Vamos a Cúralo Todos Van a venirnos muy bien Luego hay Hiperpociones No tanto Porque tenemos Más repelentes De momento vamos a Curar con Limonadas Vamos a necesitar Más limonadas Igual vamos a hacer Un viaje rapidito Muy rapidito Vamos a hacer un ¿Qué? 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 ¿Bú? ¿Lol? ¿Lol? No, 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 no ¿Qué demonios acaba de pasar aquí? Vale No No entiendo que ha pasado Pero bueno Voy a ir un momentito Voy a poner en lo de Velocidad rápida Y todo eso Para ir a por Limonadas Aquí Ahí estamos Muy bien A ver Limonadas 16 limonadas Porque nos van a venir Muy 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 bien De todas formas Es que Ojalá podamos Nos daban un Pokémon En ¿Es posible que nos den Un Lapras también? Claro En Silph Te daban un Lapras Pero lo que no sé Si nos van a dar Un Lapras también A nosotros O un Pokémon parecido No me importaría Descontar El tipo agua O el tipo hielo Probablemente el hielo Porque de agua Pueden haber bastantes Más chulos Pero un tipo hielo No podría estar Mal No estaría mal No estaría mal No podría No, no estaría Vale Vamos a darle con Psicoposa A ver si le subimos el nivel A por lo menos A No sé si es buena idea Subirlo a Butterfree Porque Joder Puto Limon De los cojones Pero tío Si no tienes otro ataque Esta madre Ala Tancarla Bo Bo Por lo que iba diciendo Que no sé si es buena idea Evolucionarle Por la defensa Algunos me habéis dicho Aparte de que Por lo visto Debía Debía de aprender El ataque este Que te sube Tres especiales Eh En tres El ataque especial No me acuerdo Como se llamaba Algo de una cola De una cola Una buena cola Una buena cola Eh No me acuerdo Como se llamaba Esperad que voy a A poner una cosita En el ordenador Así Vale Guerra metado Venga tío Pupu Cansinez Por lo amor de Dios Ahí estamos De todas formas Como de nivel Vamos bastante bien Vamos a intentar Llegar a donde Pampin Voltor Pampin Eligid Pampin Aga Cala Vale Vamos a intentar Llegar a donde Nos dan el lapras Directamente A ver Que yo me acuerde Tenía que ir al piso Al octavo No Porque hay un científico Ahí esperándome Pero creo que en el piso Cuarto Cuarto Estaba la 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 Leches No la leches Joder No me sale la palabra Uff Ciertamente Ciertamente Weeping Psicorrayo Psicorrayo Uy Pero por qué La madre Swallow Psicorrayo Perfecto Vale Era jodidillo Era jodidillo Vamos a ver Sexto No Pero si yo Cuarto Pero Si es cuarto 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 Pero qué demonio Genial Confusión Ajá Perfecto A ver De todas formas No podemos evolucionarlo Todavía Ahora que lo pienso A psicoposa Por mucho que queramos Así que Piso 10 Esta señorita No tendrá nada Vale Tengo miedo Miedo Tiene miedo Eso es normal Eso es lógico A ver No Puta madre Ay La 5 El 5 Vale De acuerdo Por aquí Que no mire para aquí Que no mire para aquí Bien Esta es la llave Vale Vale Ya puedo abrir Todas las puertas Perfecto Entonces habría que ir Al último piso Si no me equivoco No Al último piso Solamente había Alguna especie Pasillo al lado Tintín Tintín Patín Ay su puta madre Hola No se por que he hecho eso No se por que he hecho eso Ayuda Ay menos mal No se por que ahora Le estoy haciendo Uuu Vale Vale Mira Por suerte Está al nivel 30 Por suerte Está al puto A nivel 30 Venganza Ahora venganza Es una especie De esquite Orrivenchera Buah Ya ni me acuerdo Chaval Psicorrayo Confusión Uf Vale Confusión Otra vez Vale Cuando acabe esta Voy a tener que Tiene unos Tiene un equipazo Este pavo O sea En todo lo que cabe Tiene un equipazo Tío ¿A qué te dedicas? No No voy a repetir el chiste Que os lo habéis creído ¿A qué te dedicas? Yo a mover vacas Ah Eres ganadero No Soy maestro de zumba Gracias Gracias No 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 Gracias Gracias a vosotros A vosotros Muchas gracias A vosotros Por estar ahí Para escuchar mis chistes Y para sufrirlos Para sufrirlos también Es importante que lo sufráis Porque si no Aquí no habría negocio Vale A ver Así Esto está abierto A ver ¿Qué más? Piso 10 Vale A ver ¿Qué más puedo salir? Aquí abrir ¡Uh! Aquí hay de todo Max Revivir ¡Qué bien! ¡Qué útil! En un nubloque Y tú me enseñabas No me enseñabas una mierda Porque no estás haciendo nada Sexto A ver A ver HP arriba Está bien Y por aquí A ver Si entro por este lado Wey Aquí sí que había una tía Que enseñaba No me acuerdo Si onda, trueno O alguna cosa Ese Voy a cambiar Confusión Por psicorrayo Y de esa manera Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vale Y de esa manera Ay Así puedo conservar El Los pp's Para el combate Que es Importante Interestante Vale No No me dan una puta mierda Entonces no he hecho nada Con estos Vale Aquí abro puertas Abro puertas Tú me dabas algo Onda, trueno Vale, a ver Ninguno puede aprenderlo Debería haberlo supuesto Vale Da igual Da igual No pasa nada Vamos a seguir Granbull Vamos a cambiar a microbio Espero que no tenga Ningún ataque tipo lucha ¿No? Vale Las rocas Lamentón Lamentazo Manectric Lanzarroña Lanzarroña para tu body Hundur Lanzarroña para tu body Bien Sí, abrimos esta puerta Y ahí está El rival Hipermoción Vale Pues lo vamos a dejar aquí Chicos Vamos a llegar A punto de enfrentarnos Al rompehortos Del morenus Y Nos vemos en la próxima Sesión Adiós